Bajo el liderazgo de nuestro gobernador Luis Carlos Velásquez y atendiendo a las condiciones de afectación de COVID-19 que presenta nuestro departamento, pero sobre todo a la ocupación de camas de UCI, en donde fundamentalmente tenemos complejidades para el área centro-sur de nuestro departamento, el gobierno departamental ha decidido tomar medidas restrictivas en el siguiente sentido. En primer lugar, un toque de queda que empezará a regir a partir del día 25 de abril, el día domingo, desde las 8 de la noche, de manera continua hasta el 28 de abril a las 5 de la madrugada. Un toque de queda que tendrá unas excepciones, pero que fundamentalmente queremos decirle a la comunidad caldense que se quede en casa en estos días. Tendrá unas excepciones en donde queremos destacar las siguientes. En primer lugar, podrá realizarse las compras de la cadena básica familiar una persona por familia. Le vamos a hacer un seguimiento estricto para que se dé el respectivo cumplimiento. Ahora bien, en segundo lugar, también quedó dentro de las excepciones las actividades comerciales no esenciales, para que se pueda realizar a través de plataformas electrónicas y o a domicilio. Y en tercer lugar, atendiendo a que nuestro departamento, y sobre todo en el área Centro Sur es cafetero, toda la cadena de distribución, producción y comercialización del café estará dentro de las excepciones. Este decreto departamental ha contemplado también medidas restrictivas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, daremos aplicabilidad de una medida restrictiva, toque de queda en las mismas condiciones para adultos, desde el día domingo, que es 25 de abril, a partir de las 8 de la noche de manera continua, y hasta el día miércoles, que será 28 de abril, hasta las 5 de la madrugada. Tenemos que decir que para este caso en específico, el día lunes y martes, se suspenderá las clases presenciales, y esperemos que lo podamos realizar a través de la virtualidad. Es el propósito para que se haga desde el área Centro Sur del departamento, suspensión de clases presenciales. También incluye medidas de pico y cédula, que empezará nuevamente a regir a partir del día 28 de abril, día en el que termina el toque de queda, y hasta el 2 de mayo. De la misma manera como se venía funcionando, esto es, las personas que terminen en dígito par, podrá hacerlo para ese día en el calendario, y a su vez, las personas que terminen en dígito impar, podrá hacerlo en esa misma manera. También incluye una exhortación a los demás alcaldes, diferentes a los del área Centro Sur, para que tomen medidas restrictivas, si bien acogiendo las medidas que ha tomado el gobierno departamental, o, de acuerdo a sus condiciones epidemiológicas y sus competencias legales y constitucionales, tomar las medidas que correspondan con el propósito de reducir la cadena de contagios del COVID-19 y que no se nos presenten un colapso en las camas de UCI de cada uno de los municipios diferentes al área Centro Sur del departamento.